Ay, súper contenta, la verdad que súper, súper contenta. Bueno, lo que hago últimamente es eso, voy a eventos como este de hoy y recreamos lo que era el programa, ¿no? La época del programa, entro como saludaba en el programa, hablo con la gente. A veces el público participa más, a veces menos. Se van largando y arrancaron medio tímidos, después se van largando. Y bueno, nada, interactuamos un poco y después lo que todos quieren, quedó claro, es jugar con Hugo. Así que bueno, jugamos algunos de los juegos. A veces hay premios, a veces se lleva unos helados. Así que bueno, siempre es lindo, siempre me quedo con un... Siempre digo, vengo y no me fui, ya quiero volver, ¿viste? Así que bueno, siempre voy contenta, recibo mucho cariño. La primera vez a Chaco. La semana pasada estuve en Posadas. Este, y bueno, ahora primera vez en Chaco. ¿Y recorriendo con la cómic durante la nación, toda la nación? Voy recorriendo, voy recorriendo. El sur está medio arisco, ¿viste? No hay tanto evento en el sur, me está costando llegar ahí. Pero sí, sí, ya hizo un montón de provincias. Y bueno, obviamente Capital también tengo eventos. Pero bueno, voy conociendo, voy recorriendo, me río porque a veces, ¿viste? Voy y vuelvo en dos días o tres días. Y la otra vez, por ejemplo, estaba en Tucumán y yo no me puedo ir sin conocer la casa de Tucumán. Y me tuvieron que llevar, dimos la vueltita, iba rápido al aeropuerto. Y bueno, cosas así, ¿no? Termino de conocer, por supuesto, pero es lindo y conozco a la gente. Bueno, y eso que nadie imaginaba, ¿no? Ni yo llegar a estar en contacto con la gente que de tan lejos veía el programa. Bueno, es un sueño, es un premio. Al evento, por supuesto, a los organizadores de la Comic World y a la gente, ¿no? Que me llenan el alma. Son como un combustible. Es algo que yo no esperaba en mi vida en este momento, como volver a eso. Y ser consciente del cariño que recibo es como, es un montón. Así que bueno, gracias a la gente que me sigue, que me viene a ver, que me cuenta anécdotas, que me dice cosas lindas. La verdad que lo disfruto mucho. Muchas gracias y bueno, amé, amé a todo el pueblo de Chaco, toda la gente que estuvo acá presente. Así que bueno, espero volver, espero volver pronto. Me voy muy agradecida. Un beso grande para todos. Gracias.